En el hospital de Candelaria vinimos con un enfermero en donde estamos tomando la presión que es importantísimo y el control del diabético, en donde ya el hospital está trabajando en esto y bueno, lo que detectamos derivamos al hospital. Y en la parte odontológica lo mismo, estamos haciendo control de la boca del paciente y hacemos la derivación en la municipalidad el día viernes y en el hospital los días martes que estoy trabajando. ¿Cómo trabajan justamente o qué tipo de servicios se prestan con respecto a atenciones odontológicas? Mirá, en este momento se hacen todos los servicios odontológicos. Es lo que por ahí tendría que informar en donde hacemos prótesis parciales, completas, hacemos coronas fijas, incorporamos una especialista en ortodoncia, que en todo este trabajo que estuve haciendo me di cuenta que hay muchos problemas en la parte de mala oclusión de los pacientes. Entonces incorporamos, ayer empezó a trabajar la especialista en ortodoncia. Es importante que la población se entere y que se acerque al hospital. Quiero también aclarar que tendrá un pequeño costo porque son profesiones, son trabajos muy caros, pero sí se va a pagar un 30% o menos de lo que va a pagar en un consultorio particular. ¿Hay algún estimativo, doctor, de cuántos pacientes se atienden por semana, por mes, en materia odontológica desde el área que usted recibe? Mirá, en la parte odontológica estamos atendiendo 20 pacientes diarios. Eso significa que más o menos 60 a 80 pacientes mensuales estamos atendiendo en el consultorio. Bueno, entonces reiteremos los días que están atendiendo. No, de luna a viernes estamos atendiendo por la mañana y por la tarde, y también urgencias, pero sí estamos atendiendo de luna a viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!